¿Cómo se toma esa victoria? Porque no se había ganado en casa, ¿cómo toma el grupo esa victoria para lo que viene ahora a la liga? Bueno, creo que siempre lo que va a hacer ganar va a ser positivo, creo que muchas veces se gana y no nos damos el mérito de los ganes y eso, creo que esta victoria es súper importante, ya lo dijo su colega que teníamos dos partidos de no ganar acá y creo que acá en casa tenemos que hacerle respetar y pues nada, agradecido con Dios porque hoy sacamos tres puntos de un partido que la verdad, como decimos, se veía cuesta arriba, entonces se sacan los tres puntos y nada, creo que hay que seguir trabajando para eso.